Con el objetivo de informar las actividades que las autoridades del Aeropuerto Internacional de Tijuana han realizado durante el último año, realizaron de la mano del Gobierno Municipal la Comisión Consultiva 2024 en el Salón Campestre del Gran Hotel, donde se tocaron varios temas de importancia para mantener informado a la administración entrante. Entre ellos, la neblina que se ha presentado en la región fronteriza desde la noche hasta las primeras horas del día, fue una de las principales interrogantes que los invitados manifestaron. Ante esto, Carlos Salgado Peña, director del Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, informó que 63 vuelos de todas las aerolíneas se vieron afectados por esta condición climatológica, por la que buscaron restablecer el servicio lo antes posible para dar una solución a la mayor cantidad de gente posible. Además, señaló que ya está en proceso el proyecto de ampliación del espacio, esto para habilitar más asientos, donde los usuarios pueden esperar sin la necesidad de hacerlo en el suelo. Pues sí hubo afectación, hubo 63 vuelos afectados, entre llegadas y salidas, y pues ya las aerolíneas hicieron muy buen trabajo, ahorita están protegiendo a los pasajeros. Actualmente ahorita ya está en operación desde las 7 de la mañana, creo. Entonces estamos ahorita ya operando de manera normal. Pues mira, ya próximamente vamos a ir rampeando el aeropuerto, entonces con este ya vamos a tener más área para sentarse, para este tipo de situaciones y para también situaciones normales. Asimismo, José Ángel Martínez Sánchez, director de Red de Aeropuertos y Negocio Regulado del Grupo Aeroportuario del Pacífico, mencionó que las aeronaves cuentan con un sistema automático de aproximación, este con el objetivo de evitar que la niebla sea un obstáculo para que los vuelos no sean realizados, y los aeropuertos, con un aparato instalado en ambas direcciones de llegada de los vuelos para transmitir las señales a los aviones. Sin embargo, el experto aseguró que del lado este del complejo aeroportuario, que es por donde llega el 98% de los viajes debido a la dirección del viento, un cerro llega a causar interferencia en la señal del instrumento, hecho que complica aún más el funcionamiento. El terreno tiene que cumplir con ciertas condiciones, y esas condiciones no se cumplen en el caso de Tijuana, porque por la aproximación del aeropuerto, lo que viene del E, hay un cerro en esa aproximación que impide que podamos instalar un ILS que funcione correctamente. Es decir, hay interferencia en la aproximación de un cerro que hace que no se pueda instalar un ILS en ese carrocero. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué estamos haciendo? Bueno, primero, ya lo decía Carlos en su presentación, hace año y medio instalamos, nosotros, producimos al servicio de Seneon, equipos de máxima tecnología para medición meteorológica. Por otro lado, desde las anteriores administraciones municipales, se habló del enorme adeudo en el pago del predial que el Aeropuerto Internacional de Tijuana tiene con el municipio, situación que el alcalde Ismael Burgueño aseveró que revisará de la mano del equipo jurídico del ayuntamiento entrante para revisar en profundidad esta situación. Estamos viendo de fondo cómo nos podemos poner de acuerdo. Ahora que ya Consejería Jurídica me dé el dato concreto de cómo está la situación, también vamos a dar la información, decirles también que los locales que están instalados en el aeropuerto, pues sí están pagando lo que es el predial, están cubriendo su costo y realmente, pues decir, la situación que está pendiente es por parte del aeropuerto, pero bueno, ahora que entro como alcalde me percato que hay un litigio y le vamos a seguir dando ese seguimiento, no los a perder de vista. Estaremos informando las detalles próximamente ya que Consejería Jurídica me tenga el informe completo. Burgueño Ruiz evitó informar o dar un aproximado de la cantidad de recurso que el complejo aeroportuario debe de predial. Sin embargo, se comprometió a revelar el dato después de que finalice el litigio que actualmente está en proceso por medio de Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana. Para Sintesis Noticias reportó Alan Ramírez.